Bueno, última participante de hoy y luego abrimos las votaciones para que usted entre a TelemundoPR.com y vote por uno de ellos. ¿Ya está preparada con nosotros? Venga para acá Stephanie Torres. Stephanie, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Stephanie viene de Moca, Puerto Rico. Eso es así, de Moca y de Hormigueros, porque yo soy mocana, pero vivo en Hormigueros. Muy bien. Oye, y usted, ¿canten actividades en restaurantes, actividades privadas? Y adicional, trabaja en MMM. Correcto. En la región de Aguadilla, ¿qué hace ahí? Yo soy representante de ventas. Representante de ventas. Eso es así. De MMM. De MMM, el mejor plan de Puerto Rico. Ahí está la pauta, ahí está la pauta. Ahí está. Gloria, tiró la pauta, dale. Sheila, tiró la pauta. Ups. Bueno, Stephanie, me dice por aquí que usted tiene una bebé de 10 meses. Eso es así. Muy bien. Soy el amor de mi vida. ¿Y con quién andaba por aquí hoy? Con mi esposo. ¿El que va a tocar el piano? Sí. Ah, perfecto. Muy bien. Mire, Stephanie, yo tengo por aquí una carta para usted. A ver quién... Yo me imagino quién fue el que la escribió, pero vamos a chiquela a ver. Misael. Oh my God, no. Miguel puede ser. Miguel, Miguel. Míralos. Miguel. Ay, Dios mío. Mira. Pum, 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 pum. Miguel. Vamos a molestar a tu esposo. Mira, Stephanie, adelante que eso lo dio tu esposo para ti. Stephanie, estoy más que orgulloso de ti. Eres excelente madre y esposa. Voy a ti en todo lo que te propongas. Te amamos mucho, Miguel y Ainhoa. Perfecto. Lo amo mucho. Mira, antes de empezar, dale un besito de suerte ahí a tu esposo. Vete. Esposo, ven para acá, dale. Dale, ahí. Eso es importante, chacho. Ahí que uno coge... Ahí está. Ahí está, Ave María. Ese muchacho está enamorado. ¿Ah? Tiene brillo los ojos. Más le vale, más le vale. ¿Verdad? Stephanie, preparada. Sí. Señora y señores, última participante de esta noche. Stephanie Torres, pasaporte. He visto sueños que son reales porque en el mundo se ven mil cosas. Y no te niego, probé mil besos antes de hallarme ante tu boca. Ay, solo una gota de tu aguacero cayó en mis labios y todo el cielo se iluminó. Y de tu luz ya nunca más se despegó. Me das luciérnagas que alumbran mi laguna. Y tú me das un beso de rescate y un pasaporte hasta la luna. Me das el sueño de vivir solo contigo. Pues pa' mirarte yo nací y pa' quererte yo camino. Y para ser feliz, me basta que tú estés conmigo. Yo quiero ser tu compañía y que llenes el alma mía con tu amor. Y cada día un poco más. Me das luciérnagas que alumbran mi laguna. Y tú me das un beso de rescate y tú me das un beso de rescate. Un pasaporte hasta la luna. Me das el sueño de vivir solo contigo. Pues pa' mirarte yo nací y pa' quererte yo camino. Para ser feliz, me basta que tú estés conmigo. Estefany Torres, excelente. Estefany, gracias. Bueno, señores y señores, ahora sí. Entra a TelemundoPR.com y vota por tu favorito. ¿Quién usted entiende que debe pasar por los 10 mil dólares? ¿Será Yulixa Quiñones? ¿Será Víctor Manuel Rodríguez? ¿O será Estefany Torres? Entra ahora mismo. TelemundoPR.com. Si no, mira, ponga ese QR Code en su teléfono. Póngalo en modo foto y lo pega aquí. Lo va a llevar directamente al link. Y ahora nos vamos por el carro Cero Milla 2022, J.D. Gracias, nuestra buena gente de Café Oro de Puerto Rico. Oye, mira ese carro Cero Millas. Ese carro Cero Milla. Ya están preparadas las chicas. Mírala ahí. Ya está ese carro Cero Milla, J.D. Oye, 2022 que está espectacular. Mira, nuevecito. Oye, pero antes, mira, yo quiero que ustedes vean algo en las pantallas. Vamos a poner la Casa de los Famosos en vivo. A ver qué están haciendo los muchachos. Que está buenísimo. Mira, esta noche a las 10 y 30, otro capítulo de la Casa de los Famosos. Ayer vimos que Anaí logró cumplir con la prueba del líder que la llevó a ganar varios privilegios durante la semana, incluyendo la suite del líder. Y hoy es noche de nominación. Y cada uno tiene que pasar al confesionario para nominar a dos de sus compañeros por convivencia. Ahora sí que van a empezar la guerra en casa. Esto se pone bueno. Pero como esto es 24 horas, miren, vean lo que está pasando en la casa. Vamos a ver, déjenme ver la casa. Mira, mira Uriel del Toro ahí. Dínalo ahí. Ahí está, mira. Están ahí dialogando hoy. Eso es en vivo. Sí. Mi amigo, usted lo puede ver en vivo. 24 horas, puede entrar a telemundo.com. Ahí está. Vamos a ver a quién nominan por ahí. Está también Kelvin también por ahí, que lo vi ahorita, que estuvo en Hexatlón. Mira Alicia Machado allá al ladito. Alicia Machado está buenísima. Lo nuevo de Telemundo. Vamos a seguir espiándolos ahorita. Pendiente. Pero ya ahora nos vamos por el carro cero millas de nuestra buena gente de Café Oro de Puerto Rico. Yadie. Ese carro espectacular Corolla 2022. Gracias a Café Oro de Puerto Rico. Gracias a Café Oro de Puerto Rico. Una empresa familiar dedicada al cultivo, procesamiento, distribución, exportación y venta de café. La calidad del café tostado en grano y tostado molido siempre ha sido el objetivo para lograr llevarle al consumidor un café de alta calidad. Café Oro, producido en la montaña de nuestra tierra para Puerto Rico y el mundo. El café que brilla desde la altura. Café Oro de Puerto Rico. Y tú puedes venir y participar, Alex. Si envía la palabra carro al 420-9020. Vengan para acá. Seguro que sí. Muy bien. Bueno, Yara y Charlotte. Hoy cerramos con ustedes. Le quedan solamente cinco preguntas. Lo han hecho súper bien. Vamos al mambo. Buena suerte a las dos. Madre e hija. Vamos allá. Primera pregunta. Jueguen todos en su casa. ¿A los habitantes de qué lugar se les llama Kelpers? A. Islas Malvinas. B. Maldivas. A. Islas Malvinas. Y eso es correcto. Próxima pregunta para madre e hija. ¿En qué año se publicó en Estados Unidos el disco Thriller de Michael Jackson? A. 1982. B. 1987. B. 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 1987. Y eso es incorrecto. 1982. Próxima. ¿De qué país eran originarios los aviadores suicidas llamados kamikazes? A. China. B. Japón. A. China. A. Japón. B. B. Japón. Y eso es correcto. Japón. Próxima pregunta. ¿Cuál es la capital de Samoa? A. Asao. B. Apia. B. B. Apia. Y eso es correcto. Apia. Próxima pregunta para las dos. Según el dicho, ¿cuántos años de mala suerte trae romper un espejo? A. 7. B. 6. A. A. 7. Y eso es correcto. Fin de la ronda. Quiero que le den un fuerte aplauso a Charlotte y a Yara. Lo hicieron muy bien. Ellas son las primeras participantes. A mis amigos en su casa, si usted quiere venir a participar, lo estamos haciendo diferente esta vez por el carro. Usted puede venir con su esposo, con su esposa, con el tío, con la tía. Y como hicieron ellas, que vino madre e hija. Y la idea es que estudien juntitas, que la pasen en familia. Y eso es lo que queremos. Y gracias a nuestra buena gente de Café Oro de Puerto Rico. Oye, chicas, ven acá. Vengan las dos. Ustedes están como vestidas aquí como... Cuéntame, Joana. Pues estoy vestida porque hoy es de edad. Hoy, pues, este traje. Decidí escogerlo porque me identifiqué mucho con ella, por su sencillez, porque es una mujer emprendedora. Así que yo busqué la manera de encontrar ese traje, que es uno de estos capítulos que salió. Así que busqué uno parecido y esto fue que... ¿Ya viste así? Bien bonito, Estefany. Es por bonita, profesional, una mujer emprendedora, inteligente y bella, como somos la mayoría de las puertorriqueñas. Venga para acá, chicas. Venga para acá. Rápido, rápido. ¡Que modelen nuestras modelos! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Huepa! Me robaste el corazón, Ave María. Está buenísima la novela. Nosotros vamos a una pausa. Vengo ya. Este Puerto Rico gana. De show. En Triboto, Telemundo, PR.com. ¡Ya regresamos!